... Reportamos estas informaciones de la ganadería y de la cadena cárnica. La faena experimentó un importante aumento en la última semana y se ubicó en 47.903 vacunos, 16.3% más en comparación a la anterior semana que registró una faena de 41.204 cabezas. En esta última semana entraron a planta 6.699 animales más y se debe al mayor ingreso a planta de novillos principalmente y también vacas. Un total de 25.399 novillos, 3.837 animales más que la anterior semana y 21.389 vacas, es decir, 2.612 más. Para observar un número de faena tan alto es necesario remontarse a la semana terminada el 25 de abril de este año, según señala el informe de INAC. El frigorífico de mayor actividad fue el Tacuarembó con 3.468 vacunos. Lo siguen Canelones con 3.215 cabezas y Carrasco con 3.193 animales faenados. En el acumulado anual, Marfrig lidera la faena con un total de 389.922 cabezas. Lo siguen Minerva y BPU con 213.846 y 154.960 respectivamente. En ovinos la faena se ubicó en 26.537, 11.2% menos que la anterior semana donde se faenaron 29.881 cabezas ovinas. En medio de este panorama de alta faena se realiza un nuevo remate de Plaza Rural. El consorcio incluye en las ventas de estas horas un nuevo Plaza Brasford con una oferta de 12.170 cabezas desde el Hotel Cottage. Entienden los integrantes del consorcio que es un buen momento ya que las lluvias en el sur están dando una buena mano. Alejandro Zambrano Servino informó acerca de los lotes y categorías que saldrán a la venta y comentó en conversación con nuestra señal los distintos detalles de esta subasta. Sí, la verdad que sí, es un remate bastante lindo porque se terminó inspeccionando y certificando más de 12.000 cabezas en un momento que la falta sigue no siendo mucha en la reposición se refiere, con dos días intensos y bien cargaditos, con algunas ventas y liquidaciones que siempre son un atractivo importante. En caso particular tenemos una primera parte de una liquidación de unos granados ojeres fuera ahí en Rocha de la firma de Agromil, que van a estar trayendo en este remate categorías de pisa de cría, terneras, vaquillonas y alguna vaca invernada. Todos ganados ojeres fueron muy destacados. Y bueno, la verdad que este también con un catálogo y una página nueva que va caminando y marchando bien y con la expectativa de que las cosas salgan como se viene saliendo hasta ahora en la segunda mitad del año para la ganadería. Un mercado que viene muy bien recibida, esta lluvia de estas últimas horas, sobre todo acá en el sur del país y que sin ninguna duda esperamos una dinámica fluida más allá de los valores, que va a ser el mercado el que lo determine. El miércoles y jueves, dos días, miércoles es el día de la invernada, con los terneros, novillos, alguno hablando y vaca de invernada. Y el día jueves, como habitualmente, el segundo día, el día de la cría, con las terneras, vaquillonas, ganado soltero, preñado y las piezas de cría. Así que un lindo remate que además enmarca un plaza Braffo donde hay no mucha afarta de vientres porque la verdad que están siendo codiciados, pero hay algo de afarta y algunos toros que también van a estar siendo ofrecidos al final del segundo día. Ya ingresando a la recta final del 2015, ¿qué evaluación, qué observación se puede hacer del mercado de haciendas cumplido durante todos estos meses? Bueno, la verdad que el mercado bastante bien, en la segunda mitad del año el ganado gordo se aguantó un poquito más de lo que incluso algunos pensábamos. Ahora obviamente en un momento de ajuste y de negociación a partir de la nueva realidad de oferta que hay, sobre todo en algunas categorías como la vaca de invernada, hay más oferta y eso es lógico. Y bueno, como todo mercado empieza la pulseada por intentar comprar o hacerse los ganados a otros nuevos valores. Con respecto a la referencia a precios, creemos que son buenas, creemos que son valores que en general conforman con una realidad de dólar distinto, también hay que tenerlo en cuenta y una primavera que tardó en muchos lugares del país pero llegó y creo que eso va a hacer que el final del 2015 no sea todo lo malo como lo fue de repente en su inicio. La ganadería empieza a tomar otro protagonismo a partir de lo que ha sido de repente el mal desempeño desde el punto de vista de la rentabilidad para otros sectores y empieza también a crecer en espacios y en área, sobre todo en las zonas que ha dejado la agricultura, zonas más marginales que ha dejado la agricultura en gran parte de la zona centro, sur y este del país. Así que un año que también, por ejemplo, la cabaña nacional tuvo un buen desempeño, se metieron la mayoría de los toros a buen ritmo y bueno, creo que ha sido el balance y seguramente que hagamos a fin de año debería ser, bueno, un segundo semestre bastante mejor y que permite compensar de parte el primero malo.